Rechazamos esta acción del gobierno de Libre de armar a los grupos violentos denominados colectivos de Libre con la excusa de manejar la seguridad de las instituciones públicas. Pero esto no es más que la creación de grupos de paramilitares. Esto atentra contra la seguridad de la población, contra las libertades, contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Los cuerpos de seguridad tienen que poner orden, tienen que manifestarse en contra de esta decisión porque es armar a estos grupos violentos para poder atentar contra todo aquel que rechace, que critique y sea opositor de este gobierno. Eso solo pasa en las dictaduras de izquierda y sabemos que Libre está siguiendo un plan del Foro de Sao Paulo y nos quiere convertir este país en una dictadura al estilo Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los hondureños, sociedad civil, partidos políticos no lo podemos permitir y rechazamos contundentemente la creación de estos grupos paramilitares que van a causar inestabilidad en nuestra nación.